Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, como tal, como se encuentra, nuevo para el canal, nuevo de esta nueva plataforma a niveles VIP, CISCALCAT, pagando, funcionando, diversificando, correo electrónico, clave, clave, código de computación y siguiente. Una vez dentro, la plataforma nos da un bono de 100 dólares completamente gratis, pero antes quiero decirte que te registres, que te suscribes al canal, que ves el video de inicio del canal, donde estamos ganando hace más de 10 meses buen dinero con esas plataformas de inicio del canal. Ok, plataforma de niveles shopping es esta de niveles VIP, 100 dólares, un retiro cada 24 horas, ok, por acá tenemos el link de registro que lo voy a dejar en la descripción, enlace de registro, soporte técnico, grupo y aquí lo tenemos, bien, VIP 1. Empezamos con 15 dólares y nos va a dar 5 dólares diario, 95 dólares nos va a dar 25, 265 nos va a dar 71, 565 nos va a dar 157, 1.065 nos va a dar 304, 2.665 nos va a dar 607, 4.000 y pico nos va a dar 1.291, 8.000 y pico nos va a dar 2.600, 15.000 y pico nos va a dar 5.830, 25.000 y pico nos va a dar 9.640 y 43.000 nos va a dar 16.000, ok, bien, vamos por acá, podemos ver la tarea diaria aquí, sin nada aún, nos registramos, listo, muy fácil, muy sencillo. Y luego para recargar, recargamos por acá por la red de USDT TRC20, única y exclusivamente USDT, vamos a nuestro Binance, vamos a nuestro USDT, le vamos a dar acá en depositar, ok, ponemos deposit. Ah no, perdón, retiro, para retirar es retiro, retiro por la red de USDT TRC20, ok, y para depositar, bueno, ahorita vemos, luego que retiremos de nuestro Vibe y nuestro Tronlink, retiremos, le damos recarga completa para avisarle a la plataforma que ya realizamos una inversión, luego vamos a proceder a ir a lo que es Bit, y en Bit podemos visualizar que ya tenemos el VIP1 desbloqueado, si no las aparece así, pisan encima del botón este y ya. El multivenguaje lo tienen acá arriba, para cualquier duda pues cambian el idioma. El tiempo del plan que te dura, lo que te va a dar diario, la tarea diaria, dependiendo del plan que tú escojas, ¿no? Luego que tengas la tarea activa, vas a venir a tarea y en tarea vas a venir, este es el tiempo de la tarea para resetearse, ok, disculpen, restablecer la tarea. Y luego lo que hacemos es tu cumple, eh, completamos la tarea, reclamamos los dolarillos aquí, y vamos a ir rápidamente a lo que es por acá, y aquí vamos a ver a WITRAM, y en WITRAM pues tenemos que pegar nuestra billetera, yo en esta ocasión voy a usar la otra billetera, ok, que tengo acá, USDT TRC20, y lo que hago es lo siguiente, no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, copio, pego mi billetera, y pongo aquí 5 USDT, y le doy confirmar, los retiros salen de forma inmediata a nuestra billetera, ok, teniendo en cuenta eso. Voy para atrás, puedo ver por acá, y voy a ver por acá lo que es el equipo. En el equipo, me gusta decirles en este punto es que las plataformas shopping gustan mucho, porque la inversión es corta, los retiros son de inmediato, recuperamos bastante rápido, pero el otro lado de la balanza es que te puede durar un día, una semana, un mes, no lo sabemos, por eso siempre los invito a que vean el video de inicio del canal, donde tenemos las mejores inversiones actualmente, y donde tenemos más de 10 meses realmente ganando en algunas plataformas allí, buen dinero de forma diaria, ok. El soporte técnico, cualquier duda o cualquier cosa, lo tienen acá en esta plataforma, para que, cualquier duda, pues directamente con ello. Vamos a ver qué más vemos por acá, los retiros son de forma inmediata, un poquito lo que es el perfil de la compañía, qué hacen, qué no hacen, por acá también tenemos lo que te dije, Finanzas Records, los retiros llegan de forma inmediata a tu billetera de Binance, de UCE, de TRC20, de TronLin, de Bybee, de cualquier billetera. Bien, entonces hoy visualizamos que nos haya llegado nuestro retiro, y aquí lo tenemos, mira, nuestro retiro de forma inmediata, 5 dólares que nos llegaron a nuestra billetera, desde Circle Class, plataforma de inversión, pagando, funcionando, diversificando, y cada día buscando una nueva oportunidad, así que bueno, ahí les dejo el enlace referido en la descripción, para que te registres y participamos. Cuídense, feliz día, se les quiere.